Ya sé qué te da, solo me hace robar, con qué poco yo te puedo dar Si no soy él, lo que tú puedas necesitar, aquí va a estar, aquí va a estar No sé qué te da, solo me hace robar, con qué poco yo te puedo dar No sé qué te da, solo me hace robar, con qué poco yo te puedo dar No sé qué te da, solo me hace robar, con qué poco yo te puedo dar Sin fallar, lo que tú puedas necesitar, aquí va a estar, aquí va a estar Sé qué te da, solo me hace robar, con qué poco yo te puedo dar Sé qué te da, solo me hace robar, dime qué más quieres Dime qué más quieres Dime qué más quieres Dime qué más quieres Dime qué más 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 Dime qué más